La orden del juez, el partido ya está en marcha señores, primera salida para el Lobo. La pelota la va tomando Cabrera. Lo persigue, le va quitando la pelota a Sánchez. Sí, está apareciendo Escobar. La regalaron, le queda su aso. ¡Oh! Tapó la ave. Otra vez se viene su aso con el Coco San Esteban, escapa. Viene su aso, se entra y está señores. La busca por allí Sánchez. ¡Eso, la ave! Se ha salvado de milagro, gimnasia. Una tromba, es segundo llevamos del partido. Un minuto y moneditas. Su aso y un bombazo que Olavo no puede retener. Y después su aso hace una gran jugada como si no fuera... A buscar Gaux. También González viene al centro y está... ¡Uy! Lo que se acaba de perder. Lo que se acaba de perder, señoras y señores, la guisamón. La chance la tuvo gimnasia. Ahora sí, el que contraataca es gimnasia. Así se adelanta Sánchez, arriba, segundo palo. Y lo de esquina, señores. Viene de arriba a buscar el cabezazo. Atención, Enríquez, pero no le llega la pelota. Rebota y está Enríquez ahora sí. Estaba distraído, Enríquez. La pelota la está buscando el pibe de 17 años, Alexis Sánchez. La regaló la salida gimnasia. Bien, Armenia. Él busca pieno. El centro a cualquier parte. Mete el gol desde allí. Este también va al fútbol europeo, ¿no? Va a sacar la pelota en la salida. La pelota la está tomando Vidal. Claro, de acuerdo a lo que vos quieras pensar, ¿no? Es una realidad, claro. Hay falta en ataque. Sí, señor. Ah, no. Ya lo hizo Fernández. La pelota vino para Sánchez. Penal para Colo-Colo. No, pero a mí me quedan dudas las jugadas anteriores. Pero para mí no hubo falta para que sea salida de tiro libre. Nace de un error del árbitro del partido. Porque la juega rápido Colo-Colo. Como para que ni se discuta. Y Sánchez, que es muy profundo, que es muy peligroso. Al igual que Fernández, los dos. Estábamos hablando de un equipo que va a buscar con mucha velocidad. Venimos. Atención. La chance para Colo-Colo. La chance para Olave. El partido sin tantos. Bien dado el penal. Mala jugada previa por Torres, el árbitro paraguayo. Atención. Ahí va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Lo hizo Fernández. A los 24 minutos del primer tiempo. Fuerte. Y a donde salga. Allí lo metió Fernández. Colo-Colo 1. ¡Gimnasia 0! No por el penal. No por la ejecución del penal. Rabioso penal ejecutado por Fernández. Que Olave adivina en su intención. La pelota le pasa por debajo del cuerpo. Sino porque se atreve a todo Fernández. Una figura que muchos piensan va a revitalizar al fútbol chileno. A partir de su seleccionado. Porque ya ha sido vendido al Villarreal. Se va a ir allá por enero. En 9 millones de dólares. Le pegó fuerte. Abajo. Está metiendo el balón para Suazo. Viene Suazo. Erna en el camino. Sigue Suazo. Gran jugada. Sigue Suazo. La está buscando Vidal. Ahí está. ¿Qué jugada hicieron? Perdió Vidal. ¡Palo! Señoras y señores. Este Suazo es un jugador extraordinario. También la busca por así Sánchez. Sigue Sánchez. Lo marca Gox. Se tiró. Y la pelota. Enríquez la devuelve Vidal. Aquí va Sánchez. En velocidad te mata este equipo. Se viene con la pelota Sánchez. Lo corre San Esteban. Ganó Sánchez. Esto sudo. El petizo. Viene al centro. Para Olave. Se le escapa. Y cuando venía Suazo. Olave la arañó. La briga que no podía. Sale Sangüesa. Sangüesa para Suazo. Lo marca Gox. Sigue Suazo. Pica Ormeño. Pica Ormeño. La pelota vino para Ormeño. Puede ser el segundo gol. Ahí está. Centro. Y casi en contra. Señoras y señores. Son ágiles. Pero además qué inteligente es Suazo. Porque es un típico goleador. Un típico que mira de derecho a la. Vidal. Ganó Vidal. Parecía perdida. Sigue Vidal. Ahí está Sangüesa. Lo tiene cerca Fernández. Qué bien la hizo Sangüesa. Suazo. Digo, ¿por qué Sangüesa? Siempre fue Suazo. Aquí está el que vale tanto en un equipo de fútbol. Cuando tiene la capacidad. Un jugador de convertir goles como convierte Suazo. Lo está atropellando. Lo domina. No lo deja cruzar la mitad de la cancha. Lo tiene. Sí. Con el juego en la garganta. A gimnasia. El equipo chileno. Para ver a tu equipo en toda América. Aquí está Cabrera. Atención. Mete Cabrera en centro. ¡Gol! ¡Gol! De gimnasia, señores. Lo hizo Escobar. A los 38 minutos del primer tiempo. Empata el partido. Colo Colo 1. Gimnasia 1. Aquí está Riffo y Torres que marca el final, señores, del primer tiempo. Estamos en Santiago. Para Ormenio. Ataca Colo Colo. Otra vez. Ahí va Suazo. Marcaba Erner. Con los pies para adelante. Y el tiro libre favorable a Colo Colo. Y otra vez esa decisión profunda de Colo Colo de ir a buscar el partido. Le va a pegar a esa pelota Ormenio. En el centro para Suazo. ¡Palo Suazo! ¡Gol! De Colo Colo. Lo hizo Suazo. Van todos a rezojar. Lo cierto es que Colo Colo otra vez en ventaja. Minuto y medio. Dos uno arriba. Qué lío se les arma a los equipos que tienen que esperar mientras Basualdo protesta al juez de línea. Mientras que los jugadores de gimnasia lo rodean a Olave. Sale el pelotazo cerquita. El cabezazo de Suazo. Abajo. Palo. Suazo va a insistir. ¿Qué se quejan? Mano. Piden mano de Suazo. Sí. La pelota viene para Suazo. Atención. Aquí está buscando a Ormenio. ¡Armenio! ¡Gol! La tocó Olave. Sí, señor. Ahí. Tiro de esquina para Colo Colo. Ese Colo Colo de una. Lo persigue Vidal. Va a sacar Sangüesa. Ahí está Matías Fernández. Alguien se comió un codazo por allá. Y fue de Erner. La pelota para Suazo. Ahí está Suazo. Salió Olave. ¡Qué bien la hizo! Pero demora. Pero demora. No puede. Ahí está. ¡Uy! Lo que se perdió Sangüesa. Erner metió un codazo a Sánchez o no. Y Sánchez se quedó en el piso. Sentado viendo toda la jugada. Alguien lo desacomodó. Allí vamos a ver. El forcejeo. Y Sánchez va a quedar en el piso. Allá a lo lejos. Y aquí viene la jugada. Atención. Se viene Vidal. Atención. Marca San Esteban. Atención. La pelota la quiere Sánchez. ¡Ahí está! Aquí cobró plancha el árbitro. Se ha salvado Gimnasia. Tiro libre, señores. Seguramente va a superar la cabeza. A ver. Ahí está. La de Sánchez. Anterior. ¡No! ¡No! ¡Una locura de Torres! Por favor. Cualquier cosa cobró Torres ahí. Por favor. Un instante de Gimnasia. Meléndez. Ahí está Meléndez. Viene para Suazo. ¡Oh! ¡Gol! ¡De Colo-Colo, señores! La figura de la cancha lo hizo. Lo hizo Suazo. Se estaba quedando Gimnasia. Se veía venir. Tres para Colo-Colo. Uno para Gimnasia. Golazo de Suazo. Imponente jugador. Imponente. Y lo deja Couch en el camino. Hacer la cortita en una baldosa. Y sacar un remate violentísimo. Para poner el partido 3 a 1. Esta maniobra de Suazo. Viene Fernández. Ahí va contra la marca de Erner. Libre Suazo. Y atención. Que va Suazo. ¡Qué jugada! ¡Qué! Por Dios. Parense y aplaudan. ¡Uy! Lo que se acaba de perder. No lo puedo creer, señores. Era la jugada de la Copa Sudamericana. Formidable. El tándem Fernández Suazo. Y este, increíble. Y ahora viene buscando el balón Sangüesa. Pica Suazo y es un lío. Y pica Suazo y es un lío. Señoras y señores. Puede ser el cuarto gol. Ahí viene Suazo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Qué bárbaro Humberto! ¡Pero qué bárbaro Humberto! ¡Gol! ¡De Colo-Colo, señores! Lo hizo este extraordinario jugador que tiene Chile. Que tiene Colo-Colo. Y se llama Humberto Suazo. Es el cuarto gol. 30 minutos. Cuatro para Colo-Colo. Uno para Gimnasia.